Te apuesto una hamburguesa que has escuchado esta canción alguna vez Igualito a mi apá Igualito a mi apá es una de esas canciones que muchos al momento de escucharla no se dan cuenta en realidad lo que significa Y si, esta es un encargo más por parte de altos mandos Y en este video te explicaré quien fue la persona que la mandó a hacer Así como también te voy a revelar a que papá se refieren en esta canción Quédate hasta el final del video y abróchate el cinturón que vamos a comenzar Antes de comenzar el video no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con todos tus amigos Yo soy tu amigo DJ Rolis y vamos al grano Como de costumbre te daré un pequeño resumen de la historia de esta canción La cual para ser un encargo fue escrita por varios artistas Entre ellos se encuentran Ángel Ureta Hassan Laija Jesús Ortiz Paz Y Miguel Armenta Este último artista lo hemos mencionado en anteriores videos Ya que es responsable de escribir éxitos como TQM CH y La Pisa Bebé Dame Entre muchos más Por cierto, aprovecho este espacio para darte un dato curioso Para realizar la canción de Bebé Dame Tomaron una de las primeras canciones que Miguel Armenta había hecho Y literalmente de ser una canción que no tenía futuro La convirtieron en un éxito mundial Igualito a Mi Apá, aparte de ser una buena canción, esta fue impulsada nuevamente gracias a las redes sociales Y este caso de éxito ya lo hemos tocado y explicado en anteriores videos Donde diferentes canciones y artistas impulsan su carrera gracias a las redes sociales En el momento del estreno de Igualito a Mi Apá se generaron diferentes tendencias También en redes sociales se desató una discusión por esta parte de la canción Ya que algunos internautas aseguraban que se menciona de chamarrita bass Dando a entender que la chamarra de la que se habla es de esta icónica marca Pero esto se desmiente fácilmente Ya que en el videoclip podemos ver como J.O.P. enseña la marca de esta chamarra La cual tiene por nombre Paz y es de su propia línea de ropa Esta canción hizo tanto ruido que en el famoso festival de música electrónica llamado EDC México Peso Pluma y J.O.P. fueron invitados especiales del reconocido DJ Marshmello Y cantaron esta canción ante miles de asistentes Que por cierto, en ese mismo espacio Tanto J.O.P. como Peso Pluma cantaron una canción que hicieron con Marshmello La cual se rumora que iba a tener por nombre un Dior Y en lo personal iba a ser un éxito global Ya que está muy buena Lamentablemente esta colaboración de Peso Pluma, Fuerza Régida y Marshmello Nunca la vamos a escuchar Ya que como muchos saben, a pesar de llevar una buena relación de amistad Tanto J.O.P. como Peso Pluma tuvieron diferencias Que se detonó en una gran discusión en redes sociales Y por ende se hizo una polémica entre ambos Y te daré un pequeño resumen desde donde inició esto Todo inició a partir de que salió TQM Ya que Peso Pluma afirmó a través de una historia en Instagram Que esta canción era una copia de su estilo Ya que se usan instrumentos similares a sus canciones Y el darle un título con siglas como PRC o AMG Es una clara copia al darle título de TQM Después de esto J.O.P. comentó lo siguiente en uno de sus conciertos Vamos a cantarle Esta rola Que nomás vas a suchar en el concierto de Fuerza Régida Porque del otro lado no la cantan ¡Ánimo viejo! Si no fuera poco Y como muchos ya saben En el video de Sabor Fresa De Fuerza Régida Se nota como J.O.P. pisa una tarántula La cual es un símbolo emblemático Del nuevo álbum de Peso Pluma Titulado Génesis Y para cerrar con broche de oro Peso Pluma no se quedó callado Y en una de sus historias publicó Ahí te encargo Y un símbolo de fresa Dando a entender a que Peso Pluma Superó en los charts de Spotify A la canción de Sabor Fresa Me divierto con ustedes Ahora dale un beso Dale pues Dale un beso Como dato curioso Después del estreno de Igualito a mi papá Con motivo de celebración Por su gran éxito de esta canción J.O.P. le regaló a su papá Un Corvette Y un Mercedes Benz a su mamá Sin duda alguna Un gesto que todos haríamos Con nuestros padres Si llegáramos a lograr Todas nuestras metas Como J.O.P. Ahora es momento De ponernos serios Algo que no muchos Se dieron cuenta Es que Igualito a mi papá Es una canción por encargo De un personaje Que está a cargo De una organización Situada en Sinaloa Y tiene por nombre de Iván Guzmán No es de sorprender Pero tanto Peso Pluma Como Fuerza Regida Han hecho varias canciones Por encargo De la gente de J.G.L. Y en esta parte de la canción Nos percatamos Que a este personaje Su papá le regaló Una super dorada Que como muchos Ya saben Se trata de un artefacto Costoso Que portaba nada más Y nada menos Que su papá J.G.L. Para confirmarnos Que se trata De estos personajes Escuchamos en esta parte De la canción Chambeo en la capital De Culichi a la humadera Ya que Esta organización Tiene sede En Culiacán, Sinaloa Se menciona también En la Suburban Blanca Y al gobierno Burlo Dando referencia Que este personaje Se pasea Sin ningún problema En esta camioneta Y se burla Del gobierno Sin duda alguna Esta no será La única canción Por encargo De la que hablaremos Y déjenme decirles Que tengo una lista Extensa De canciones Que ustedes me han pedido Y poco a poco Las iremos subiendo Para dar nuestro punto De vista Sobre de ellas Y agradezco de corazón Todos sus comentarios Así como también Su apoyo Ya que gracias a esto Puedo seguir elaborando Videos como estos Y antes de terminar El video Quiero mandar saludos A todos mis seguidores Que ves en pantalla Así como también A los que me brindaron Información Para realizar este video Y en lo personal Quiero hacerte una pregunta ¿Qué es lo que opinas Sobre todos estos hechos Que te acabo de presentar? Deja aquí abajo Tu comentario Te estaré leyendo Pero bueno amigos Eso fue todo de mi parte No olvides suscribirte Al canal Dejar tu like Y compartir Con todos tus amigos Yo soy tu amigo DJ Rolis Y nos vemos a la próxima ¡Gracias!